Buenas tardes ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, 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 vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! 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 ¡Vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Suscríbete! ¡No se la juega, Lemmy! ¡Pero que Lemmy se hacía así! ¡No! ¡No! ¡Pero lo que hace muy atrás! ¡Ahí va a estar! ¡Ganonegaba! ¡Llemy queda con los brazos! ¿Gabarín queda de ropa? ¡Sí! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Pureza! ¡Pureza! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Está libre! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Juegue! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡No, no, no, no! ¡Pero,ero,ero! ¡Para el poniorte! ¡Para el poniorte, chingados! ¡Pero, celado, el poniorte! ¡Pero, celado! ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Dale el mapa! ¡El mapa carucha! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la pelota, nene! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale ahí! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale ahí! ¡Vale, dale! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Buenas tardes, ¿qué pasó? Más o menos, así me escucho ¿Sí? Sí, pueden ser varios tiempos, te digo, porque como es pretemporada, van arreglando los partidos ahí nomás ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ago, estamos a la vuelta? Sí, sí, es así, es así ¿Vamos recto? Bien, golpe, golpe Dale, listo, chau ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Meto! 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 ¡Cumple la vuelta! ¡Meto! 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 De pie! ¡Te da, pero! ¡inta derecha, ¡a투ja! ¡ цветón! ¡Vamos, centuario! ¡Quierro! ¡Meto! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Adelante, Santiago! ¡Adelante! ¡Corte! ¡Tuyo, tuyo, Anilo! ¡Tuyo, tuyo, Anilo! ¡Juego, juego! ¡Al fin! ¡Vale, dale, dale! ¡Este va! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vate! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Que sube! ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo toquen, no lo toquen! ¡No! ¡Síganme, he dicho! ¡Jale atrás, dale atrás, dale atrás! ¡Baja, padrino! ¡Jale atrás! ¡Bien! ¡Listo, jueves! ¡Listo, jueves! ¡No paró! ¡Diez minutos! ¡Vos te dije, no lo toquen! ¡No es la fuerza! ¡Cierra! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pato! ¡A la fecha! ¡Legera! ¡Bien! 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 ¿Para la parate de 10? ¿Dá para la parate de 10? Sigue me la torre a Vigo ¿Dónde metas? ¡Vente en cuenta! ¿Y una más? ¡Vete menos crowd, Santi! ¡Décesa! ¡No te pierdas! ¡Santi, la cora! ¡Cuando duele, diga, suba! ¡Santi, ya no es la cora! ¡El último! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ladero! ¡Ladero! ¡Con el! ¡Con el! ¡Con el! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado Dani! ¡Bien Padre! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora sí, ahora se bajaba. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. 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 Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Falta Chiqui. Falta Chiqui. Falta Chiqui. Falta Chiqui. Falta Chiqui. Con arriba. Fin, 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 Fin... Fin, Fin... Arriba, arilla. Fin, 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 Fin... Rija, rija, rija Rija, rija Rija, rija ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Peroza, pelota, pelota! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale diez! ¡Dale diez! ¡Dale diez! ¡Bien, guay, guay! ¡Dale, dale diez! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Agrárrala! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Mierda! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Santino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la niña de carrera! ¡Bien corriendo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Lucho! ¡Bien Fabi! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Dio! ¡Bien, Dolocino! ¡Bien, Pichi! ¡Bien, Policía! ¡Lucho! ¡Lucho, cómo estás! ¿Cómo ando este, caro? ¡Dale, dale! ¡Chombre! ¡Fuera de la cancha! ¿Siguimos no? ¡No, no, no! ¡Rápido! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Muy bien Fabri! Buenas Fabri ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso cantaño! ¡Bien Gringo! ¡Saltemos y recuperemos nada! ¡Saltemos, y recuperemos nada! ¡Nada atrás! ¡Uno más y dos! ¡Sale, Franchito! ¡Saltale, gringo! ¡Saltale vos, gringo! ¡Va, va! ¡Larón! ¡Corre, corre! ¡Fuerte! 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 ¡Sale, barbie! ¡Fuerte! ¡C位ate acá, gringo, y ordenad la defensa! ¡Vamos! 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 ¡Movete, Gonzalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda por el Fauri! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Viste? ¡Ese es el tipo que ha hecho el Curecote! ¿Por qué te pusimos lo nuevo? 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 ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Por qué te pusimos lo nuevo? 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 ¡Dale Franco! ¡Temple a la izquierda! ¡Arriba! ¡Fenturro! ¡Mucho! ¡Fenturro! ¡Bichy! ¡Eva! ¡Eva! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Alguien! ¡Gargo, largo gringo! ¡Dale! ¡Largo! ¡Dale, dale! ¡Gargo! ¡Dale Concha! ¡Gargo, gringo, gringo! ¡Gargo! ¡Duro, duro gringo! ¡Duro gringo, duro! ¡Duro! ¡Duro, gringo! ¡Ey, gringo! ¡Bien, gringo! ¡Concho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, medauhe! ¡Bien! ¡Bien, gringuito! ¡Bien, medauhe! ¡Bien, gringuito! ¡Bien, gringuito! ¡Bien, carucha! ¡Bien, muchachos! Entonces, ahora... ¡Dale, concha, dale! ¡Ah, no, perdón! ¡Esta es que no está! ¡Bien, Iván! El ataque, él va de segunda y va de ocho. No, 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 siempre de ocho. Es en tercera. Dale, Pablito, Franco, Jorge, dale. Veníte, vénganse muy rápido. Lesiones, Manuel. El ciego, atento. Santino, dale. Marce, déjalo tomar a él, por arriba. Tomate. Ya, quieto, quieto, quieto. ¡Uno! Bien, Pablo. Bien, Pablo, bien, Pablo. Bien, Pablo. Se puede zapar. ¡Saya, suena, 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 suena. Voy, 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 llegué, llegué, llegué. ¿Qué? Quédate, me hago el, quédate, nada más que uno. ¡Vale, chancho, buena, chancho! Dale, cuatro. Dale, quedó cuatro, dale. ¡Dale ahora, Pablo! ¡Judremos! ¡Muy bien el Straub, Pablo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Buenos días, chichos! ¡Defensa, gringo! ¡Ordenada, Pablo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! ¡Dos minutos! ¡Dale! ¡Dale, Jorge! ¡Pablo! ¡Dale! ¡Bingota! ¡Creo y me salgo! ¡Dale, dale, dale! ¡Esas pelotas tienen que ser vuestras! ¡Baja! ¡Bajala! ¡Bajala! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bajala! ¡Bajala, Francisco! ¡Bajala, Franco! ¡Cuidala! ¡Dale, traela! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Pablo! ¡Dale! ¡Dale, Pablo! ¡Dale! ¡Vamos, Franklito! ¡Vamos! ¡Gánale! ¡Vamos! ¡Bajala! ¡Dale, Pablo! ¡Vamos! ¡F страх! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡La última, Verde! ¡Dale! ¡Ven, hombre! ¡Dale! Dale Danilo, dale, dale ¡Duro ahora, duro! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Dale Pichi, dale! ¡Mierda, disparo! ¡Vengan! todos a saludar, dale vamos a saludar nos juntamos en la sombra acá atrás